Nos hemos propuesto tener el sistema de salud funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo. Bueno, estos 15 desde este año, en cuatro o cinco meses más ya, vamos a poder decir, están todos los médicos, se atiende a los pacientes en todos los turnos, fines de semana, no faltan las medicinas, ya al 100. Ese es el reto, ese es el desafío. Por eso lo vamos a transparentar aquí con ustedes, para que si lo que estamos informando no corresponde a la realidad, se denuncie o nos ayuden todos a dar seguimiento al proceso, hasta que entre todos podamos lograr levantar el sistema de salud pública, gratuito. Gracias. 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 Gracias.